Venimos trabajando bien, creo que es el momento que más tienes que aprovechar y trabajar de la mejor manera porque es lo que te va a dar el aire en el torneo, entonces sabemos de lo que venimos de pasar en los últimos partidos y bueno, todos contentos, todos tratando de enfocarnos para ponernos físicamente bien. Siendo sincero, es lo que menos le gusta al jugador, andar corriendo mucho. No, a mí en lo personal me gusta una buena pretemporada porque es el aire que te va a dar en todo el torneo, entonces uno trata de aprovecharlo y es muy difícil que tengas tanto tiempo como lo estás teniendo ahorita para hacer una buena pretemporada. Nada, tenemos contrato, la verdad no sé por qué tanta duda, tanta cosa. Al final, tal vez tengo acá 11 torneos de estar en Olimpia y he ganado 9, entonces también creo que con la eliminación fue algo como cuando tiene que pasar las cosas, pues venir a ganar cuatro títulos, siempre el quinto es complicado porque cualquier circunstancia te puede pasar y uno tiene que ser fuerte, creo que Olimpia siempre ha sabido manejar eso y la verdad que incomoda, pero bueno, al final sabemos de que esto es así, la vida es así y uno tiene que seguir trabajando. El retorno de Pedro, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo cambió el grupo en cuanto a ánimo, en cosas así? No, creo que cada quien tiene su versión de trabajo, él igual ya conoce a la mayoría del grupo, igual él a lo mejor esperaba encontrar todos con los que había sido tetra y hay muchos que se han ido de nuestros compañeros que al final son circunstancias y bueno, seguir trabajando, empezar a captar la idea, creo que siempre uno que va pasando el tiempo tiene que ir mejorando en cosas y él viene con nuevos trabajos, la misma exigencia y lo bonito es que sabes de que con él se logró muchas cosas y tienes que seguir trabajando de la manera para poder seguir logrando algo bonito con Olimpia. No, siempre tengo contacto, creo que en el fútbol lo bonito es dejar amigos, todos los que se han ido son amigos, los considero como hermanos y bueno, esperemos Dios sabe lo que les tiene preparado y que donde vaya les vaya bien en lo personal a ellos. No, te digo, esto es trabajar, creo que al final me ha tocado pasar muchas etapas en el fútbol, he aprendido mucho, pero lo más importante es esto, estar trabajando, hacer una buena pretemporada, estoy más que todo enfocado en hacer una buena pretemporada, en transmitirle a los jóvenes la experiencia que tengo, a las otras personas que han llegado, lo que es estar en Olimpia, porque acá el ADN te tiene que cambiar desde que llegas, a mí me lo transmitieron cuando llegué y bueno, ahora transmitirle a los que vienen llegando. Bueno, ahora Brian, ¿cómo tomaste, excepto, algún sector, tanto de afición como de prensa, decir que entre tú, Benson, habían hecho como la cama, el profe Lavallon, ¿cómo tomaste eso? Nunca, nunca le puse importancia, creo que soy una persona directa, voy de frente y al final las personas que me conocen saben qué tipo de persona es Brian, Jerry, igual Eddie, también no es nada que ver, igual creo que sería una locura atentar contra tu familia, porque tu familia come de acá, entonces no es una persona, es la institución, la institución está primero que todos. ¿Te desmentiste sobre él? Porque quizás entre especulaciones y todo, como futbolista desmentiste que haya existido tal cosa. Yo, bueno, yo considero que en el fútbol nadie va a atentar contra uno mismo, contra la institución que te va a comer, igual para mí el profe era una buena persona y alguien también que es del vínculo de nosotros, de fútbol, la institución nos unió, más que todo creo que es esto, al final la gente puede comentar o puede decir lo que quieran, porque para eso está cada persona, puede tener su punto de vista, pero el fútbol es esto, de que ganaste cuatro títulos seguidos, te tocó una instancia donde equivocaciones propias nos eliminaron y desaprovechamos quizás muchas otras cosas. Entonces al final ser fuerte y venir a trabajar, la temporada para nosotros tenía que empezar desde ese día que terminamos, estuvimos enfocados mucho, platicamos y está seguro que venimos de un nuevo aprendizaje de esa etapa. Ahora, ser campeón, recuperar la corona y también se exige el día de Comunicato, ¿es algo que la gente lo quiere? No, yo te lo puedo decir, claro, aquí buscar los dos títulos, la mentalidad de nosotros, desde que llegamos a pretemporada, la mentalidad del profe, la mentalidad de la directiva, todos estamos trabajando con eso, por eso te estoy diciendo que la pretemporada la estamos aprovechando al máximo para tener aire en los dos torneos y aquí vamos por las dos copas.